Pues hablamos ahora con la doctora Lupe Blay, ella es coordinadora del grupo de trabajo de metabolismo y nutrición. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues aunque de vez en cuando hablamos de calor, parece que estamos ante la primera ola de calor del verano, ola de calor porque se va a prolongar en el tiempo y eso hace que tengamos que estar preparados y en alerta porque podría tener, si no, consecuencias para nuestra salud, doctora. Así es, tenemos que tener mucho cuidado y mucha prevención, sobre todo con personas vulnerables. Tenemos a las personas mayores de edad avanzada, personas con enfermedades como pueden ser problemas de corazón, diabetes, problemas neurológicos, los niños, las embarazadas y hay que estar muy pendientes y muy vigilantes con este tipo de personas, más que con la población en general, que también tenemos que tener nuestras precauciones. Bueno, ¿y qué precauciones debemos tomar más allá de no salir a las horas de más calor, de estar hidratados? En fin, tener en cuenta que se pueden registrar hasta 40, incluso más de 40 grados en los próximos días, sobre todo el fin de semana. Sí, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio físico no deben realizarlo entre las franjas horarias, por ejemplo, de 12 de la mañana a 5 de la tarde, deberían evitar ese ejercicio físico al aire libre. Todos debemos buscar la sombra, ventilar por la mañana... ¡Gracias! ¡Gracias!